Despacito, quiero destinar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te aguardes si no estás conmigo Despacito, quiero destinar de besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Deja suerte tu cuerpo con un malo escrito Sube, sube, sube Quiero que arreglar tu pelo, quiero ser un ritmo Y que le enseñes a mi boca De tus lugares favoritos Dime las paredes de tu laberinto Deja suerte pasar tu solas de peligro Deja que te aguardes si no estás conmigo Y que te olvides tu apellido Despacito, quiero destinar tu laberinto Deja que te aguardes si no estás conmigo Deja que te aguardes si no estás conmigo